No es la primera vez que el buque escuela llega a España, pero es la primera vez que llega a dos puertos en Andalucía. Y eso de alguna manera sí representa un hecho histórico. El objetivo del buque escuela es fortalecer la imagen del Perú en el exterior. Es así, no solamente en el ámbito, digamos, como nuestra embajada itinerante flotante, sino en el ámbito diplomático, político, cultural, comercial y social. Como consulado general hemos previsto además la iluminación de los monumentos. La primera vez que se van a iluminar de los colores de nuestro pabellón nacional, la plaza España, la pileta de la plaza España, el torredón de Puertetierra en Cádiz y el ayuntamiento de Málaga. Todos monumentos históricos van a vestir el pabellón nacional durante la permanencia del buque escuela en Andalucía. Y eso realmente nos llena de orgullo. La cooperación de las autoridades españolas en los dos puertos, los ayuntamientos van a recibir con bailes típicos y banda de música cuando arriben a sus respectivos puertos. A diferencia de otras buques escuelas, el nuestro tiene la Casa Perú en el cual están los productos peruanos, los servicios turísticos, todo lo que es la historia y la cultura peruana está ahí. Entonces, esto despierta el interés de la comunidad española para que conozca el corazón del Perú de una manera bonita, diferente. Y yo sé que las visitas van a superar las que tuvimos en el año 2016 cuando vino el buque a España. Gracias.